La mega fiesta que estabas esperando llega a Rancagua Este sábado 21 de mayo en Top Discotec Urban Fest Concierto más fiesta desde Puerto Rico El Reggaeton All School con Watusi Saludos mi gente de Chile, aquí les habla Watusi Y vamos a estar el sábado 21 de mayo rompiendo con ustedes en Top Discotec En Terrancagua, ya tu sabes, en Urban Fest Rompiendo la revelación de Live Music, cantando Dale Pal Piso Hey Mister, mi cumpleaños, la fantasma, dale pam pam Ya tu sabes, rompiendo con todos los éxitos, así que no te lo puedes perder Watusi en Top Discotec Terrancagua, ya tu sabes, rompiendo En Urban Fest, te lo dice la revelación de Live Music Dale Pal Piso, no pida permiso Representando a Chile, el DJ y cantante Marco Hinojosa Hola amigos de Rancagua, soy Marco Hinojosa Y los invito para este sábado 21 de mayo a una gran fiesta en Top Discotec Recuerda, sábado 21, lo que íbamos a hacer el mes pasado Se cumple este mes junto a Watusi En una gran fiesta, Marco Hinojosa En Top Discotec Terrancagua Nos vemos Ya lo sabes, Top Discotec presenta Urban Fest Con Watusi Desde Puerto Rico Y por Chile Marco Hinojosa Boleterías abiertas desde las 22.30 horas Más info en Facebook Top Discotec Oficial Valor entrada general 3.000 pesos VIP 5.000 Copacol Copacol Sobre Capacol Copacol Copacol vest Copacol